¿Qué tal amigos? Muy buen día. Hoy vamos a hacer un video con un tema muy escabroso, terrorífico que entra dentro de nuestros temas de coleccionismo. Hoy vamos a platicar sobre la psicología, el modo de vivir de un coleccionista soltero a un coleccionista casado. Sabemos que de entrada el coleccionista soltero no vive igual que uno que es casado. Vamos a empezar primero por lo suave, por los solteros y después nos vamos para el terror. Así es que agarra tu refresquito, tu botana, siéntate en tu sillón cómodo y vamos a empezar con los saludos. Este video va dedicado para Vos Huerta y su esposa Maribel Martínez. Un saludo para ustedes dos. Para mi amigo Max Thiel y algo más, que recomiendo su canal, buenos videos, debería ser revisiones, cuate. Para mi amigo Zeta Domínguez y para Eduardo, Eduardo, yo no escribí bien, Orozco. Muchos saludos, amigos. De hecho, Eduardo fue el que me pasó este tema y lo he estado pensando como meterlo, ¿no? Estos temas son muy especiales. Bueno, vamos a empezar. Primero, el que es coleccionista soltero, tú sabrás que no tiene responsabilidades, entre comillas, porque hay algunos que sí tienen responsabilidades y tienen que trabajar y estudiar, otros que trabajan y le dan sustento a sus padres o a lo mejor a otra familia. Entonces, depende, ¿no? Pero normalmente el soltero se la lleva un poco más relax y no hay problema si no tiene un ahorro, pues porque está, digamos, en una etapa donde puede gastar, digamos, de los 20 a los 30 años. Te puedes dar el lujo de los 15, de los 15 a los 25, 30, te puedes dar el lujo de gastar lo que quieres. Siempre y cuando no tengas una familia de por medio y, pues, tu psicología es más de liberalismo, ¿no? No tienes barreras, obstáculos. Sin embargo, no todo es color de rosa, porque hay algunos que son solteros y su madre, su padre o sus hermanos se encargarán de decirle que por qué tira el dinero. ¿A poco a ti no te ha pasado que te dicen que tiras el dinero en figuras? Que deberías invertirlo, guardarlo o gastarlo en otra cosa. Tú sabes que siempre se comenta esto, ¿no? De que hay gente que si bebes o lo gastas en otras cosas, te dice o te drogas o lo que sea. No te dice nada, a menos que la situación esté ya muy grave, ¿no? Ya que estés perdido en el abismo, entonces sí. Pero en este caso, pues, las figuras es otra psicología, una persona normal. Anormal, normal, ¿no? Porque nadie es normal. Cada persona tiene un gusto diferente a otra. Sin embargo, lo que nos compagina, lo que nos une a ti, a mí y otras personas dentro del coleccionismo, pues son las figuras, ese mismo gusto, ¿no? Sin embargo, se van a encargar de decirte algunas personas, y hay unos que te entienden, otras personas que no te entienden, obviamente, ¿no? Entonces, el soltero va a tener una vida más desasos... desasosiegada, desasos... ay, ya me hice bolas, pero ya me entendiste, ¿no? Más sosegada. Sin embargo, si eres casado es donde vas a tener ciertos problemillas. ¿Por qué? Si eres casado y tú tienes en tu mente esto como si fuera hobby, como si fuera pasión, como si fuera un estado de vida, cada quien lo concibe de diferente manera. Tu esposa, tu esposo, tu pareja o tus hijos, te lo van a ver como un hobby. A lo mejor hay una pareja que te diga, no, pues este cuate es bien apasionado, y a lo mejor en una reunión familiar dice, este cuate colecciona figuras, y ahí está a lo mejor tu suegra o a tus cuñados, y te están viendo así como coleccionas figuras, y vas a ver sus caras de... quisiera yo estar ahí para verlo. Oye, yo ya lo he vivido, ¿no? Que de repente sale el tema en la familia de que este cuate colecciona figuras. ¡Ah, qué padre! Y tiene un montón. Entonces, ya cuando empieza el diálogo, pues así como que ponen su cara de que no lo pueden creer, como si dijeras, colecciona solo muñecas. Y entonces ponen sus expresiones así muy extrañas. Pero bueno, es posible que te entiendan y es posible que no te entiendan, pero a lo que quiero llegar es que si eres alguien responsable no vas a tener problemas. ¿Por qué? Porque mientras no falte nada en casa con tu familia, entonces ¿quién te va a decir algo? Nadie tiene por qué decirte algo. El problema dentro de esto, tú sabes que pues las figuras son algo material y hay que comprarlas, cuestan dinero. Si tú las compras y desatiendes tus obligaciones, es como... ya se convierte en un vicio. El vicio normalmente se convierte como tal cuando ya no controlas tu estado anímico y no piensas. Solo ves, digamos, así, lineal. No ves la parte de los lados, digamos. No lo podemos apreciar porque estamos bien obsesionados. Entonces, cuando ya te empiezan a decir qué te pasa y empiezas a tener problemas, gritos, discusiones, porque es cuestión de que veas, te pongas en los zapatos de tu pareja, seas hombre o seas mujer, y digas, oye, pues ya no hay para el gas. ¿Por qué no hay para el gas? Porque este cuate se compró un figurón. A veces no es necesario comprar un figurón porque te compres dos, tres figuras de precio más o menos. Ahí va lo del gas. Entonces, lo ideal es saberse administrar para que no tengas problemas con la pareja. Por más que te acepte tu pareja a este gusto, es posible que siempre hay una pequeña riña ahí por ese problema. Y ahora, hay algunos de ustedes, ya los estoy viendo. A mí también me pasa, eh. Lo digo así que de guasa, de pura guasa nada más. Que tienes, tenemos, ahí estoy diciendo tienes, tenemos que esconder casi casi las figuras y andamos de contrabando. No sé a qué nos vayan a regañar. En este caso, pues es la madre de tus servidor, que siempre está alerta y tengo que andarme metiendo con las bolsitas. Las tengo que estar poniendo afuera, en la entrada, en la puerta, abajo de una silla. O le saco la bolsa y lo meto en un pequeño jardincito que tenemos. Ahí las escondo. Un día estaba lloviendo y dije, no mames, están las figuras afuera. Y ya estás poniendo pretextos. Y es que tengo que ir a traer dinero al cajero. Pero si no tienes dinero, ah, no. Entonces, este, pues quiero ver si ya me depositaron. Y ya estás mintiendo y ya estás diciendo mil cosas para meter, pues de contrabando a tu casa, ¿no? Y de repente cuando es observadora tu, tu esposa, tu familia, tu, este, en este caso, pues uno también está casado con la familia, ¿no? Oye, esa figura no la tenías, ¿verdad? O cuando mi pareja me puede decir, esa figura no la tenías. No, sí, ya, tenía un buen que la tengo. Pero es que tú no pones atención. Pero empieza una discusión, un estrés, cuando uno no puede decir la verdad. Y esto sucede cuando uno es irresponsable. Pero si tú eres responsable, no es necesario que discutas con tu pareja. Simplemente, mira, esto es lo que a mí me gusta. Este, pero obviamente si ve que gastas muchísimo vas a tener problemas, aunque sea responsable. Porque obviamente no nos entienden. Ya que, pues, su manera de vivir ha sido diferente a la nuestra. Hay que entender que todos hemos vivido de diferente forma y cada persona reacciona de diferente manera. ¿Estás de acuerdo? Tu pareja no vivió lo que tú. Es posible que no haya visto las series que tú. No haya tenido a lo mejor la carencia que tú. No lo sé. O que sus padres no hayan tirado tus juguetes, sus juguetes. O que a lo mejor no había mucho contacto con tu familia. O que no te sacaban fotos de niño. En fin, hasta eso tiene que entrar dentro del coleccionismo, te lo aseguro. A veces es un escape, una salida cuando uno tuvo problemas con los padres. Si tu pareja no tuvo ese problemilla, no te va a entender. Nosotros aprendemos y entendemos por lo que vivimos. Entonces es cuestión de sin pelear decir, mira, pues este, pues esto es lo que a mí me gusta, no nos falta nada aquí en la casa. Pero siempre vamos a tener el problema de estarnos escondiendo. O que si te pegan, o si te regañan. No, a ustedes no creo que les pase eso. Eso solo me pasa a mí. En mi caso, pues, mira, yo no tengo problemas con mi pareja porque, este, pues ella es muy comprensiva. Demasiado. Pero te aseguro que hay muchas, muchas viejas locas o hombres locos que no aprueban esto. Hay mujeres que también coleccionan. Incluso las mujeres coleccionan tal vez hasta más escondido porque tienen miedo a la crítica. También nosotros, ¿no? Hay gente que por ahí anda ahí con temor a la crítica de la familia, de la gente y sobre todo de la esposa. Pero todo se arregla con diálogo, ¿no? Hay que entender que esto es parte de nuestras vidas y el coleccionista, no solo de juguete, sino en general el coleccionista, está, es como si estuviera, es una obsesión, es una pasión, es un deseo maximal, muy grande, muy grande. Y, pues, como tal, no podemos destruirlo, no lo podemos quitar de tajo. Todo, todo, hace que todo con moderación y medida. Nada con exceso. Ya lo hemos escuchado en algunos comerciales, ¿están de acuerdo? Siempre con comunicación. Y, pues, solo ponte en el papel de tu familia y que ellos se pongan en tu papel con tu familia. Siempre con diálogo, siempre con respeto, amigos. Siempre. Se los recomiendo. Siempre con respeto. Y todo llegará. Ahora, si te toca una de esas viejas locas que se pone a gritar y eso, porque sí pasa. El primo de un amigo. Si te toca una de esas viejas locas, amigo mío o amiga mía, un hombre loco que te gritona y te dice que no te respeta. Aunque sea responsable, vas a tener que decirle, ¿sabes qué? Esto a mí me gusta y tú ya me conociste así. Y si no me conociste así, porque a lo mejor no te conocieron así, le tienes que explicar y contar tu historia para que te puedan entender. Cuando era niño pasó esto, 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 esto. Y ahora se despertó por algo que ocurrió. Entonces, si no te entienden, pues vas a tener un problema y vas a necesitar terapia con el señor terror. Los teléfonos están en pantalla. Eso quisiera yo. Entonces, se necesita mucho diálogo porque o te entienden o te entienden y ahí es donde tienes que sacar el carácter y decir, ¿sabes qué? Pues debe haber respeto y me tienes que entender. Pero solamente podrás hablar cuando tú des pauta para bien. Porque si tú eres una persona irresponsable, ¿con qué cara le vas a decir que te respeten, verdad? Bueno, amigos, pues el coleccionismo es también responsabilidad, el respeto para la familia, para uno mismo, para todos. Espero que les haya gustado. Ay, dejen sus comentarios y tienen, obviamente tu esposa no va a leer. Los comentarios que dejes ahí abajo, con confianza diría, es que mi esposa me hizo esto, o yo le hice esto, o me la llevo bien. Estoy seguro que todos me van a poner, es que todo es armonía en mi vida. Ojalá así sea, amigos míos. Siguen coleccionando lo que a ustedes les guste, disfruten sus figuras, suscríbanse al canal y nos vemos para otro video de terror. Quiero hacer un video, les voy a decir, les voy a adelantar, sobre figuras repintados, remoldeados, también quiero poner variantes y demás. Porque a veces, igual lo sabemos, pero hay nuevas cosas que van saliendo, nuevos conceptos dentro del coleccionismo, te lo quiero compartir, según mi experiencia especialmente sobre las variantes. En qué caso podemos decir que son variantes, en qué casos podemos decir que son repintados. Y te voy a poner ejemplo con figuras. Voy a hablar directamente y aparte te voy a poner unas figuras. Mis saludos y hasta la próxima, amigos míos.